todo es una copia literalmente pero por qué digo esto hoy en día con la tecnología con las herramientas que esas nos brindan deberíamos buscar la manera de no tener lo que otro tiene en ciertos términos con que prefiero a eso a eso me refiero a las redes sociales hoy en día que no encuentras en una red social que otra no la tenga a diferencia de una la otra se da a conocer por éstas y las demás intentan copiar porque algo que debemos saber es que nada debajo del sol es nuevo lo que cambia de las cosas es la historia porque digo eso lo recalco todas las redes sociales es raro la que una no tenga o una cosa copiada de la otra compremos las historias la primera red social contener historias que se eliminen a las 24 horas o un cierto tiempo de limitado de que se eliminan automáticamente fue snapchat luego de ello fue copiado compré blog facebook instagram el mismo mes y el que forma parte de ese whatsapp twitter twitter fue la última pero el punto de eso es que gran parte de las cosas por la cual cierta red social se da de sacar una o se intenta comprar para luego intenta incorporar esas funciones a las otras redes sociales como lo ha hecho facebook comprando instagram comprando whatsapp y ese tipo de cosas pero eso no es el punto el punto es que cada forma de tener ciertas cosas la determina la historia detrás de ella comprenlo hoy en día tick tock tick tock ha sido copiada por el mismo youtube facebook instagram al punto de que premlo en instagram vemos más contenido de vídeos en el mismo facebook en muchos otros contenidos pero relacionados a contenidos cortos también se refiere a eso a youtube hoy en día yo veo más vídeos en youtube en perdón en facebook que en youtube y otras cosas más el punto de eso es que hay ciertos cambios que deberíamos hacerlos pero hay cientos cambios que deberíamos limitarlos porque porque debemos dar o dejar nuestra esencia a lo que más lo que nos comenzó para que nuestras redes sociales lo que lo que hagamos tenga cierto punto de referencia porque porque ya facebook una persona que inicia hoy en facebook o en youtube o por ejemplo en instagram no va a marcar una esencia no va a marcar yo vine aquí por esto por simplemente premlo ver fotos de alta realidad ver fotos como que me inspiren a hacer algo como un ejemplo puede ser el mismo instagram o el pinter es porque el pinter es una de las pocas redes sociales que se utiliza poco sí programa tiene su esencia es pinter es a diferenciar las demás que han confiado todo las historias los mensajes autodestructivos que eso comenzó la primera red social o la más conocida con esto fue snapchat del que es el luego que se ve un mensaje se elimina en instagram se conoce como mensajes efímeros en whatsapp también no hace sino mensajes temporales pero el punto es que se van copiando las cosas porque es lo que debemos tener en cuenta y es que todos los algoritmos de todas las redes sociales giran a en torno a que el usuario se quede en frente de la pantalla el mayor tiempo posible aquí prefiero con eso aquí lo todo lo que se busca es mejorar el sistema a que el sistema mantenga esa esencia esencia no como que de una característica principal simplemente para que se queden todos aquí por eso es que una función nueva sale en una alguna aplicación o una aplicación simplemente sale nueva con una esencia con algo las redes sociales intenta comprarlo o al tiempo las incorporan como un método como que de mantener más atención aquí por ejemplo es el tipo de información que encontramos hoy en día en los george que en tiktok yo prefiero usar tiktok que usar los george a qué prefiero con eso al que la historia como surge las aplicaciones marca la esencia del fin de éstas a qué me refiero bueno a que cada cosa que vemos en internet no se distingue una del otra a menos que sea de la historia a como comienzan bueno está viendo el punto de referencia de las copia hace que la evolución de que nada hay nuevo de lo que todo lo que distingue una cosa de la otra es la historia y de que hay cambios que no veremos hacerlos porque porque saldríamos en nuestra esencia si debemos hacer cambios para mejorar para evolucionar pero hay cambios que no son factibles desde un punto de vista hay personas que va a funcionar por en gran parte de ellas no la misma esencia de los cortes de youtube las los vídeos de instagram las historias de whatsapp de donde surgen bueno gran parte surgen de lo que tienen que ver de tiktok y de las historias de todas las historias de las otras redes sociales y podría decir que durian de snapchat historias hoy en día es raro la única red social que no tenga historias la única red social que yo no he visto que es muy común es telegram luego de ahí encontramos en vivo en cualquier hecho social historias que mensajes que se eliminan y cualquier tipo de cosa la del punto es que la esencia de cualquier aplicación la podemos encontrar en una y es normal que las aplicaciones quieran incorporar lo mejor de lo mejor en cualquier de esas pero vuelvo y recalgo nada de los cambios algunos cambios no son exactamente buenos gracias por ver el vídeo